¡Ey, donna! ¡Ah, eso es! ¡Está bien, después! ¡A la cara ahí! ¡Eso! ¡No bajes la mano! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡A la mano ahí! ¡Eso! ¡Empeñito! ¡Eso es! ¡Neero! ¡Reby, la moço yo! ¡Peko siento queso casa gola! ¡A deo prem! ¡Se hará más! ¡Cuáre más! ¡Se hará más itu! Otra, aprede, otra